No más filas en el banco o supermercado para realizar mis pagos de agua, luz, cable, teléfono, recargas telefónicas y más. Ahora lo hago en minutos. Con la app Que Pago de GTI, realizo los pagos de manera rápida, segura y sin complicaciones. Realiza tus pagos sin salir de casa, cuídate y cuida a los tuyos. Descarga la app Que Pago. Recordá que debes estar afiliado al servicio SimpeMovil. Y ligar tu número de celular a la cuenta en colones en el banco de tu preferencia. ¿Qué esperas? Descarga el app Que Pago en la tienda virtual de tu celular. Que Pago, tus pagos a un clic de distancia.